Música Estamos aquí los jueves de enero, los 4 jueves de enero, 8, 15, 22 y 29 Presentando Espontáneas, que es el disco de versiones acústicas con mi banda Y van a venir varios invitados, Charo Bogarín de Tonelec Seguramente Carlos Casella, Mauricio Mayer, Paula Mafía y unos cuantos En el disco participaron Lisandro Aristimuño, Fernando Ruiz Díaz Vamos a ir viendo sorpresivamente quién viene Espontáneas va mostrando de manera acústica canciones que van desde mis últimos dos discos El día después y Célula, un recorrido de discos solistas mías anteriores La portuaria es una gran mezcla de versiones acústicas que ya recorrieron el país Incluso el exterior y con la cual nos estamos presentando ahora Y en este formato de disco DVD que se llama Espontáneas No es un acústico como digamos netamente tranquilo Es un acústico que pasa por muchos climas y muchos estados Se propone como un espacio de más conexión directa e intimista Y más aquí en Boris, que es un lugar pequeño Si estás donde estás, nada es mejor No, nada es igual El tiempo es amigo Si estás donde estás No, nada es mejor No, nada es igual El tiempo es amigo Si estás donde estás Nada es mejor No, nada es igual El tiempo es amigo Si estás, ¿dónde estás?